Casi 100 jóvenes campuceros participan en el hackathon que organiza la automotriz Ford en el Campus Party 2017, donde buscan desarrollar una aplicación móvil para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y resolver algunos problemas de movilidad. Nuestra participación aquí es el segundo año que lo hacemos, participamos desde el año pasado, la gente de Campus Party se nos acercó y vimos realmente una oportunidad de un ganar-ganar, con los campuceros, con los chavos, las nuevas generaciones que están desarrollando tecnologías, que están desarrollando nuevas ideas y nuestra necesidad de generar nuevas aplicaciones que nos acerquen y que nos ayuden a mejorar la experiencia del cliente. El Ejecutivo invitó a los participantes a utilizar su talento, creatividad y las nuevas ideas para lograr crear esta aplicación, pero tomando en cuenta la relación que existe entre el conductor y el vehículo. Vimos esa oportunidad de hacer que los chavos conozcan nuestro sistema SYNC y lo usen para generar ideas que ayuden a los clientes. Invitamos a todos los campuceros a que desarrollaran aplicaciones para cualquier dispositivo móvil, que se pudieran conectar a SYNC 3 con dos objetivos. Uno, mejorar la funcionalidad del auto o mejorar la experiencia de viaje. Hemos encontrado proyectos muy interesantes que apoyan la seguridad, cómo es la interacción entre los pasajeros, también el ahorro de gasolina, el manejo de rutas, incluso rutas seguras o que mejoren tiempo y también costo al usuario. Durante 24 horas, los 99 jóvenes campuceros estarán trabajando en las instalaciones de Ford en Campus Party para crear esta aplicación, que de resultar ganadora daría a su desarrollador 100 mil pesos y la posibilidad de que pueda ser implementada en Ford. El año pasado hice una aplicación que se conectaba con el carro y media varios parámetros de gasolina. Por ejemplo, podía saber cuál era tu consumo inmediato y con eso sabía si estabas pisando el acelerador muy fuerte y estabas gastando mucha gasolina. Quiero hacer ahora una aplicación diferente para iPhone, la otra vez fue Android. Últimamente he manejado muy rápido, entonces quiero hacer una aplicación que mida las velocidades máximas, las aceleraciones, las fuerzas G que sientes, pero eso solo en una pista y cuando estés en la calle mida tu velocidad máxima y te diga, oye, vas más rápido de lo que deberías. Lo importante es la seguridad. Durante 24 horas, los 99 jóvenes campuceros estarán trabajando en las instalaciones de Ford en Campus Party para crear esta aplicación, que de resultar ganadora daría a su desarrollador 100 mil pesos y la posibilidad de que pueda ser implementada en Ford. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.